Bienvenidos a nuestra unidad de preparto, parto y posparto de última generación en el Centro de Mujeres del University Health Women's and Children's Hospital, donde la tecnología avanzada y la atención compasiva se unen para brindarle la mejor experiencia de parto para usted y su bebé. Nuestro Women's and Children's Hospital está designado por el Estado de Texas como Centro de Maternidad de Nivel 4. Esto significa que nuestros equipos tienen la experiencia para atender incluso los embarazos y pacientes posparto más complejos. Acompáñenos en este recorrido para explorar las características que diseñamos para que su experiencia sea excepcional. Como puede ver, nuestra sala de parto cuenta con suites espaciosas y bellamente decoradas creadas para su seguridad, comodidad y privacidad durante el parto. Cada habitación está equipada con camas ajustables, iluminación y decoración relajante para crear un ambiente tranquilo. Algunas de nuestras salas de parto incluso están equipadas con bañeras de parto para relajación. Todo está diseñado tomando en cuenta sus preferencias personales de parto. Para su seguridad y la de su bebé, nuestro sistema de monitoreo avanzado le permite a nuestro equipo de obstetricia monitorearla durante el parto. Desde el monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal de su bebé hasta el seguimiento de las contracciones. Utilizamos datos en tiempo real para manejar su salud y la de su bebé. Si usted es una futura mamá con un embarazo de alto riesgo, nuestro programa trabaja con un equipo de expertos en medicina materno-fetal para atender sus necesidades y las de su bebé antes, durante y después del parto. Como centro médico académico, en asociación con UT Health San Antonio, una vez que nazca su bebé, neonatólogos certificados lo examinarán y, si es necesario, consultarán con especialistas pediátricos para desarrollar un plan de atención médica específica. Puede ver en el diseño de nuestras suites de parto que creemos en la importancia del apoyo de la familia y alentamos a su pareja y otros seres queridos a participar y apoyarla durante este momento especial. Nuestras suites pueden hospedar cómodamente a los miembros de la familia, permitiéndoles compartir la experiencia alegre del nacimiento. Los quirófanos con tecnología avanzada de cesárea están ubicados en la sala de parto. Así, los equipos y tecnología necesaria para las cesáreas programadas y de emergencia están disponibles de inmediato. Estas suites incluyen una cámara especial y monitores de pantalla grande para que las mamás que den a luz por cesárea puedan ver cómo el equipo neonatal cuida a su bebé mientras el equipo de obstetricia termine el procedimiento. Después del parto, ofrecemos una variedad de técnicas para crear vínculos afectivos con el bebé. Incluyendo el baño retrasado y el pinzamiento del cordón umbilical, así como el vínculo piel con piel y la hora dorada. Si elige nuestra opción de alojamiento conjunto, su bebé permanecerá con usted durante toda la hospitalización y los exámenes y chequeos del recién nacido se realizarán junto a su cama. Unas horas después de dar a luz, usted y su bebé serán trasladados a nuestras amplias salas de posparto privadas que incluyen una regadera y un sofá cama para su acompañante. Como hospital designado Baby Friendly, nuestro objetivo es minimizar la separación entre usted y su bebé y apoyar su elección de alimentación infantil, incluyendo su decisión de amamantar. Un asesor de lactancia certificado puede brindarle asistencia e información sobre la lactancia. Algunos recién nacidos requieren nutrición adicional para un crecimiento y desarrollo óptimos. Y nosotros ofrecemos nutrición personalizada a través de nuestro John L. Santico's Mother's Place. Este es el lugar donde se personaliza la leche materna de la madre para satisfacer las necesidades nutricionales específicas de su bebé, porque la leche materna es la mejor medicina para ayudar a los recién nacidos de todos los tamaños a crecer y prosperar. A Mother's Place también ofrece servicios de lactancia para pacientes que no están internados en el hospital, donde las mamás pueden obtener consultas adicionales sobre lactancia después de ser dadas de alta del hospital. Mientras caminamos por los pasillos de nuestras nuevas unidades de parto y posparto, observe las hermosas obras de arte creadas por artistas locales, regionales y nacionales. Se ha demostrado que el arte crea un ambiente relajante que reduce la ansiedad y el dolor. Si su bebé necesita ir a la unidad de cuidados intensivos neonatales, estará en las mejores manos, ya que nuestra unidad de cuidados intensivos, NICU, también es un centro de nivel 4, la designación más alta. Esta unidad cuenta con habitaciones privadas y espaciosas que permiten a los padres pasar la noche con su bebé para promover la vinculación. También hay varias habitaciones más grandes que albergan múltiples bebés para los pequeños que requieren de los cuidados más intensivos. Como centro académico de la región, las mamás con embarazos de alto riesgo, las nuevas mamás con complicaciones y los bebés que requieren apoyo o procedimientos inmediatos son trasladados de forma rutinaria a nuestro hospital para recibir atención avanzada. Lo que esto significa para usted es que nuestro equipo tiene la experiencia y las últimas tecnologías para brindarle una atención excepcional a usted y a su bebé. Si está embarazada, antes que nada, ¡felicidades! Le deseamos a usted y a su familia lo mejor en cada paso de su embarazo y el nacimiento de su bebé. Si está buscando un equipo de obstetricia y un hospital con quien asociarse en este trayecto, sería un honor para nosotros si considerara al equipo de University Health Women's and Children's Hospital, donde la tecnología más avanzada se conecta con una atención académica y compasiva para un nacimiento inolvidable y seguro. Somos un hospital de maternidad reconocido a nivel nacional, verdaderamente un hospital como ningún otro, dedicado a las mujeres y niños increíbles que son parte del futuro del sur de Texas. Gracias. 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 Gracias.